Creció a trancas y a barrancas, de joven fue un soñador Igual que a una nube blanca, con su pierna cogí tranca Él perseguía al amor, su perro no le abandona y cura con vino la sed Un gorro de piensos viona, cubre a la buena persona Que Eustaquio luchó por ser, blasfema con ciega fe En la cuadra y sin tapujos, Marcelo puente a las diez Y por la tarde el café, la prensa faria se orujo Cuenta que su primavera, se ha acostumbrado a perder Porque nunca hubo manera, que a su ver a una mujer Alguna vez acudieran, a las cosas del creer Al terminar la semana, varón dandy y afeitado Para morder la manzana, que alivia y que no profana Su corazón desdichado, cubata de veterano Paso dobles de alquiler, porque nada es más humano Ni hay un pecado más sano, que el de amar si es menester Cuenta que su primavera, se ha acostumbrado a perder Porque nunca hubo manera, que a su ver a una mujer Alguna vez acudieran, a las cosas del creer Cuenta que su primavera, se ha acostumbrado a perder Porque nunca hubo manera, que a su ver a una mujer Alguna vez acudieran, a las cosas del creer Cuenta que su primavera, se ha acostumbrado a perder Cuenta que su primavera, se ha acostumbrado a perder